El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México, podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX. El Financiero, más cerca de ti. México pudiera incrementar hasta un 5% el Producto Interno Bruto. Crece la clase media en el país. Ponte al Corriente recauda más de 39 millones de pesos. Grupo Modelo llega hasta la Cámara de Diputados. Omex no realiza pago de intereses. En Grecia, toman las instalaciones de la televisión pública y Lionel Messi niega fraude fiscal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrante. Bienvenido al Financiero Noticias. El gobierno federal pudiera estar dejando de recaudar impuestos equivalentes al 6% del PIB por los privilegios del sistema tributario mexicano. Al menos así lo dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Le hablo de Alicia Bárcena. Durante su participación en el seminario Política Tributaria, Desafío y Tendencias. México, desgraciadamente, no solamente se ubica en el final de la OCDE, sino en el final de América Latina y el Caribe también. La titular del organismo dijo también que otro factor que influye en la baja recaudación es la falta de confianza en este sistema. Hoy la ciudadanía tiene mucha desconfianza. Hoy la ciudadanía dice, yo por qué voy a pagar impuestos, se lo voy a dar al gobierno. El gobierno, ¿quién sabe qué va a hacer con ello? No tengo ni idea. Y entonces hay una enorme desconfianza y por lo tanto no hay ese pacto de reciprocidad entre el ciudadano y el Estado. Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, le hablo de Carlos Cárdenas Guzmán, dice que la recaudación fiscal en nuestro país no sobrepasa ni el 10% del PIB. Esto definitivamente es un nivel muy bajo, porque simplemente como referencia, si tomamos la media de recaudación de los países que integramos la OCDE, pues ronda alrededor del 25% del PIB. Si tomamos la media de los países de América Latina, ronda alrededor del 15%. Entonces me parece que bajo cualquier parámetro, es claro que la recaudación en México es muy baja. Bueno, durante el encuentro Factura Electrónica y Evolución Digital, organizado precisamente por la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, Cárdenas se refirió al tema de la informalidad aquí en nuestro país, que actualmente representa un 60% de los actores participantes en la economía. Es un problema que preocupa porque es un problema creciente, no es un problema estático. Seguramente si no se hace nada y estamos sentados aquí dentro de un año, dentro de dos años, pues seguramente ya no haremos del 60%, estaremos hablando quizá del 70% o no sé cuánto, pero es claro que es creciente el fenómeno. El Servicio de Administración Tributaria ya dio a conocer la cifra preliminar de lo recaudado a través del programa de regulación de adeudos Ponte Alcorriente. La recaudación preliminar hasta el último corte que tengo son 39.572 millones de pesos, lo voy a repetir, 39.572 millones de pesos, con una condonación de adeudos, aproximadamente unos 100 mil créditos, implicó aproximadamente 160 mil pagos y una condonación total por 160 mil millones de pesos. El funcionario detalló que el 60% de los pagos los realizaron personas morales, pero sobre el envío de 400 mil cartas para la regulación del pago del impuesto sobre la renta, que bueno, se realizará el próximo 16 de junio, comentó los resultados que se esperan. Que los contribuyentes que tuvieron un depósito en efectivo, que de ellos se trata, y que están registrados en sus cuentas bancarias y que es por el ejercicio 2011, paguen o acrediten haber pagado sus impuestos. Y Miguel Mesmasher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, informó que el crecimiento económico que se espera para los próximos meses ayudará a que la recaudación se ajuste a la meta de este programa. Escuchen. Nosotros estamos esperando que ya en los meses posteriores y de hecho probablemente ya en los próximos meses, incluso cercanos, deberíamos estar observando que pasamos a un periodo donde el crecimiento se empieza a acelerar de nuevo y nosotros esperaríamos que eso nos lleve a que los ingresos tributarios terminen en línea con el programa. Y según el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, nuestro país, México, incrementaría hasta 5% su PIB si se alinea a las prácticas regulatorias del organismo y también concluye las reformas estructurales. Sin embargo, destaca los avances del país en la materia. El secretario de Economía, el de Afonso Guajardo, dijo que los logros alcanzados pues aún no son suficientes, por lo que el gobierno federal debe continuar con las mejoras. Y bueno, entrevistado por el financiero, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles, asegura que la meta como economía es que el mercado bursátil sea mucho más importante en el financiamiento de las empresas mexicanas y así incrementar su valor de capitalización. Una meta, no de corto plazo, pero una meta, digamos, de mediano plazo en unos años, sería llegar a tener un valor de capitalización de las empresas que cotizan en bolsa. Telles considera que el impulso a la banca de desarrollo y la reforma financiera son algunas de las acciones que permitirían flexibilizar el mercado bursátil y alcanzar también las metas. Si llegamos a tener un valor de capitalización que sea muy similar al del PIB, quiere decir que la bolsa está cumpliendo en un periodo de tiempo razonable, yo diría cinco años, cinco o quizá un poco más, siete años, eso sería muy bueno porque quiere decir que la economía está creciendo, las empresas están financiando con capital y con deuda, obviamente, y mostraría un mercado dinámico en el que confluye el ahorro interno y el ahorro externo para financiar las actividades productivas del país. Y en otra información, el Inegi que dio a conocer por primera vez los datos sobre la clase socioeconómica en el país, señala que del 2000 al 2010, la clase media en México creció al pasar de 38.4% a 42.4% de los hogares donde vivía el 39.2% de la población total. En términos absolutos, la clase media sumaba un 12.3 millones de hogares, representando 44 millones de personas. El 55.1% de los hogares pertenecen a la clase baja, mientras que el 2.5% a la clase alta. Y en el marco de la conmemoración mundial contra el trabajo infantil, le platico que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para elevar la edad mínima para trabajar a 15 años, esto con el objetivo de reducir la cifra de niños que laboran. Al inicio del sexenio, se registró una cifra de 3.035.000 menores en esta situación, pero por su parte, la Secretaría del Trabajo afirma que se estarán emitiendo recomendaciones para estar alentando la corresponsabilidad de los empleadores y también fomentar la conciencia social sobre el impacto que tuviera la eliminación de esta práctica. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo anunció que 10.5 millones de niños en todo el mundo realizan trabajos domésticos en hogares de terceros en condiciones peligrosas o cercanas a la esclavitud. El organismo publicó el día de hoy su último informe sobre las prácticas abusivas de las que son víctimas millones de menores y que también constituyen una violación grave de sus derechos. En otro tema, en Estados Unidos, la Asociación de Banqueros Hipotecarios indica que hubo un aumento en las tasas de interés y motivó a posibles compradores de casas durante la semana pasada, por lo que las solicitudes de hipotecas subieron un 4.7% por primera vez en muchas semanas. Mientras tanto, los presidentes ejecutivos de los seis bancos más grandes de Gran Bretaña formarán un grupo de trabajo especial para responder a la Comisión Parlamentaria sobre estándares bancarios que está examinando la normativa del sector en ese país. El gobierno británico decidió analizar la conducta ética de las instituciones después de que Berkley fue multado por intentar manipular las tasas de interés referenciales a nivel global. En Alemania, el presidente de Bundesbank, James Weidman, dijo a la Corte Constitucional que él favorecería imponer nuevos límites al mandato del Banco Central Europeo luego de que se vislumbra problemas a largo plazo por los planes de compra de bonos. Pero, por otra parte, el platico que la prensa local alemana informa que el Fondo Monetario Internacional considera que la decisión del Banco Central Europeo sobre la compra de bonos soberanos de países en difícil situación financiera evitó el estancamiento económico, mayor desempleo y también crecientes tensiones sociales. Por su parte, la zona euro registró un incremento en la producción industrial en las fábricas durante el mes de abril. Contrario a lo que proyectaban los analistas, la producción industrial de los 17 países que usan el euro subió 0.4% en ese mes. En España, la inflación volvió a subir. En mayo, el índice de precios al consumidor llegó a 1.7%, esto es tres décimas más que el mes anterior debido al incremento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por otra parte, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que la reforma fiscal que preparan las autoridades para el próximo año no cumplirá un alza en el IVA y también contempla una reducción de impuestos para las rentas bajas y medias. Bueno, nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, Grupo Modelo llega hasta la Cámara de Diputados y Omex no realiza pago de intereses. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arrobaelfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arrobaelfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, elfinanciero.mx y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. La participación de energías renovables en la generación de electricidad de nuestro país pues todavía es deficiente. La Secretaría de Energía informó que al cierre del 2012 la capacidad efectiva de fuentes renovables en el sistema eléctrico nacional fue de solo 20.55% y la generación asociada a esas fuentes representó el 14.9% de toda la energía generada durante todo el año pasado. En el marco de la presentación del primer índice de presupuestos verdes el director de Cambio Climático y Tecnología del Instituto Mexicano para la Competitividad informó que los gobiernos estatales están destinando poco de su presupuesto a acciones de mitigación y cuidado del medio ambiente. Los estados gastan muy poco en temas verdes. No importa que el gobernador les diga que es verde, si comparamos dónde está su dinero con un porcentaje de su presupuesto, no de lo que reciben de gobierno federal, de lo que ellos ponen de su bolsa, verán que en promedio los gobernadores o los gobernadores de los estados gastan 1.3% de su presupuesto. Gallego se enfatizó que durante el 2011 los estados ejercieron un gasto total de unos 8.622 millones de pesos en 856 acciones y en este rubro le platico que Puebla está ocupando el primer lugar al estar destinando actualmente el 4.57% de su presupuesto total. En otro tema, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos nos informó que el segmento turístico de tiempos compartidos en el país ascendió el año pasado a 176 mil operaciones, equivalente a 3.100 millones de dólares y también esperan que crezca un 10% en los próximos dos años. Tenemos retos evidentemente del crecimiento en cuanto a generar todas las condiciones necesarias para que los turistas elijan México por sobre cualquier otro destino y entonces decidan adquirir una propiedad vacacional en México. En el marco de la convención de la AMDE Tour se dio a conocer que trabajarán con los líderes del sector en las áreas de marketing y ventas a través de proyectos innovadores que permitan ampliar así la oferta turística en México. Se mercadeó en el sentido de dónde estamos posicionando a nuestro país y nuestra imagen, dónde estamos posicionando a nuestro sector, que tiene un reconocimiento de ser el tiempo compartido mexicano, es el de mayor calidad, reconocido. En los próximos días ya lanzarán la convocatoria para elegir a los nuevos integrantes del Instituto Federal de las Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, quienes serán sometidos por primera vez a un examen de conocimientos. Especialistas del sector esperan que este proceso de selección se lleve de una manera bastante transparente. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información también considera que los nuevos integrantes pues deben de ser independientes de cualquier poder gubernamental. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Uno no podría participar si se ve de antemano que es un procedimiento amañado, un poco transparente, o que están en juego, digamos, una serie de presiones que al final van a terminar para poner a gente que ya está ligada al sector y, en fin, que no sea transparente. Y el tercer tribunal unitario en materia civil y administrativa ordenó a la empresa Cablevisión eliminar dos cláusulas del contrato de adhesión que firman los clientes al contratar el servicio de televisión de paga. El tribunal considera que los puntos octavo y décimo segundo son declarados ilegales ya que son abusivos e imponen penalizaciones a los consumidores. Grupo Modelo llega a la Cámara de Diputados ya que legisladores del PRI solicitarán a Hacienda y también al SAT cobrar un impuesto por la venta de la cervecera. Los diputados afirman que AVE INVE debe pagar al menos 4.200 millones de pesos por adquirir las acciones de esta firma. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Tellez, celebró la entrada exitosa de Fibra IN en el mercado bursátil con una oferta total de 4.500 millones de pesos. Fibra IN es uno de los cinco fideicomisos de inversión en bienes raíces que operan en el mercado mexicano actualmente. Es decir, hubo una colocación muy importante entre el gran público inversionista y en total se colocó entre 5.756 inversionistas, lo cual es una señal muy importante para la Bolsa Mexicana de Valores en términos del interés de inversionistas, personas físicas, de participar en activos como las fibras. Directores del fideicomiso consideraron que la situación macroeconómica del país está en condiciones óptimas para que empresas como Fibra IN se puedan financiar a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto anunciaron que invertirán 1.400 millones de pesos en la compra de nueve unidades hoteleras y también la construcción de diez complejos del mismo sector. Para Fibra IN significa un parteaguas que nos permitirá seguir con la expansión y acelerar el crecimiento de la hotelería en el país. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. La TAM Airlines reportó un alza interanual de su tráfico de pasajeros del 4.4% en mayo por un repunte de sus principales operaciones. Boeing logró dos pedidos multimillonarios de sus helicópteros Chinook y del B-22 en momentos en que el gasto total de defensa de Estados Unidos comienza a declinar. Airbus eligió el viernes como el día que marcará el primer vuelo de su nuevo avión, el A350, materializando siete años de desarrollo con un costo estimado de 15.000 millones de dólares. Bombardier, el mayor fabricante de trenes en el mundo, anticipa que participará en las seis licitaciones de trenes de pasajeros que se espera se lancen en México este año. Las acciones de HP subieron 1.7% a 24.65 dólares. Sus directivos ven un posible crecimiento de ventas en los próximos meses. La empresa tabacalera Altria Group, fabricante de Malboro, lanzará su primer cigarrillo electrónico bajo la marca Markten para ampliar su oferta de productos sin humo. El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz de México será la sede del Centro de Entrenamiento de Proveedores y Personal de General Motors en Querétaro. El objetivo del proyecto es capacitar a 550 proveedores directos de esta firma automotriz. Omex, que enfrentará serios problemas de liquidez, no realizó el pago de intereses de una emisión de bonos en dólares, que vence en el 2019 y se acogió a un periodo de gracia de 30 días para cubrir el pago. Vitro pagará anticipadamente las obligaciones convertibles en acciones que emitió dentro de su plan de reestructuración de deuda y que ascienden a 122.4 millones de dólares, incluyendo intereses. Banorte anunció su intención de lanzar una oferta primaria pública en México y una oferta privada en ciertos mercados extranjeros, por un monto de hasta 3.000 millones de dólares. Y en Querétaro, específicamente en la zona de la Sierra Gorda, pues han sido identificadas unas 25 minas de mercurio que presuntamente están operando de manera irregular. Mientras tanto, el diputado local Gilberto Pedraza Núñez asegura que de las 47 minas que cuentan con la concesión respectiva otorgada por la Secretaría de Economía, pues no reúnen todos los permisos que establece la ley. En otro tema, también le platico que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, rechazó ya tener algún vínculo con el hallazgo de 88.5 millones de pesos en la propiedad de una exfuncionaria de su administración y el suelo mexicano dijo que pretende aclarar todo lo que se le acusa. Granier se presentó ya en la PGR para comparecer y también verificar si la dependencia lo investiga o no. Con esto hacemos una pausa. Al regresar, en Grecia toman las instalaciones de la televisión pública y Lionel Messi niega fraude fiscal. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto a robertfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba elfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, elfinanciero-mx y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con información internacional. En Bruselas, la Comisaría de Justicia y Derechos Fundamentales de la Unión Europea pidió a Eric Holder, Fiscal General de Estados Unidos, una explicación por la recopilación de datos de extranjeros tras las revelaciones sobre el programa de espionaje PRISP. Funcionarios europeos llevan varios años ya pidiendo a Estados Unidos que explique cómo afectan a sus ciudadanos y empresas normas como la Ley Patriota o la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Por su parte, Edward Snowden, el hombre que sacudió las instituciones de inteligencia de Estados Unidos por filtrar detalles de programas de vigilancia secretos, pudiera permanecer en una casa de seguridad, según una publicación de The Guardian. Mientras tanto, el diario de South China Morning Post, Snowden no se encuentra en Hong Kong para esconderse de la justicia estadounidense precisamente, sino para realizar más revelaciones. Y en Grecia, los trabajadores de la televisión y radio pública anunciaron que mantendrán las normas y la toma de las instalaciones hasta que el gobierno dé marcha atrás en la decisión de cerrar el organismo estatal y poder despedir a sus 2.500 empleados. En estos dos días, esa emisora solo transmitirá por Internet mientras miles de personas se solidarizan con esta protesta. En España, el futbolista Lionel Messi negó haber cometido fraude fiscal después de que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona lo acusara a él y a su padre, Jorge Horacio Messi, de delitos contra la hacienda pública en los ejercicios del año 2007, 2008 y 2009 por más de 4 millones de euros. Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 38 países han cumplido los objetivos establecidos internacionalmente en la lucha contra el hambre antes del plazo límite fijado para el año 2015. En un comunicado, la FAO señaló que al menos 20 naciones ya lograron reducir a la mitad el número de personas desnutridas entre el periodo 1990-1992 y 2010-2012. Y Max Planck, para la promoción de las ciencias, ganó el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. La sociedad alemana reúne a más de 80 institutos y centros de investigación que participan actualmente en más de 2.000 proyectos de cooperación en más de 100 países. Y antes de despedirnos, le platico que en Alemania, escuche esto, un empleado bancario se quedó dormido frente a la computadora mientras estaba realizando una transferencia de solo 64 euros. Su dedo permaneció pulsando la tecla del número 2, lo que produjo una transferencia de 222 millones de euros. La supervisora del banco, que elaboraba desde el año 1986 en esa institución, fue despedida injustamente por haber aprobado la transacción multimillonaria, por supuesto, por error. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde estar informado a través de nuestro portal y seguimos en comunicación, como siempre, a través de las redes sociales. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias. Gracias.